Iván Cepeda y el PCF quieren poner nuevas mordazas en los dos países por Eduardo Mackenzie. El senador Iván Cepeda radicó ante el Congreso un proyecto de ley que pretende erigir en delito toda discusión o deliberación en Colombia sobre la farsa petrista de la negociación de paz con las bandas criminales. Cepeda aspira que toda crítica al plan de paz total pueda ser valorada en una ley de tipo stalinista como un delito contra la paz. Aspira que al infractor le puedan decretar hasta 15 años de cárcel por obstruir la paz, es decir, por obstruir no la paz sino las negociaciones de capitulación ante los grupos al margen de la ley. El senador espera que ese garrote pueda servir contra ciudadanos y sobre todo contra todo alto servidor público. En vista a las protestas que desató el bolio liberticida, surgieron rumores de que Iván Cepeda iba a retirar su proyecto. No, no habrá retiro, afirmó el senador en una entrevista con Blu Radio. Ciro Ramírez, senador del Centro Democrático, estimó que ese proyecto es absurdo y peligroso y que Iván Cepeda, quien es conocido por buscar en las cárceles más tenebrosas que animales dispuestas a servir de testigos falsos contra los adversarios políticos de las FARC, ahora quiere crear un nuevo delito que se llama obstrucción a la paz, para seguir con la persecución judicial. La senadora María Fernanda Cabal declaró, los sectores radicales de la izquierda quieren judicializar a todo aquel que se proponga a la falta de la paz total. Lo curioso es que los comunistas franceses, en los mismos días, parecieron atareados en sacar una ley de perfil similar al de Iván Cepeda. En efecto, Ayam, Brozac y Cecile Kukerman, senadores del PSF, presentaron este 15 de noviembre un proyecto destinado a luchar contra la trivialización del discurso de odio en el debate público. Este proyecto busca aumentar las penas de inelegibilidad de quien sea condenado por discriminación e incitación al odio racial. Con el texto de Iván Cepeda, ese texto apunta como un físil contra todo líder político o toda persona involucrada en el debate político. Advertió al armado un diario parisino. Entre discurso de odio y obstrucción a la paz, el paralelismo subjetivista y arbitrario llama la atención. Hay en marcha un equipo especial que fabrica y dirige esas operaciones. Los marxistas disfrazan sus tóxicas propuestas con vistosos ropajes. Los del PSIEP dicen que quieren responder al aumento de los actos antisemitas en territorio francés. Cepeda del PSC dice que su proyecto solo quiere perseguir a los asesinos de los líderes sociales y de los activistas y firmantes de la paz. Sobre el artículo inhumano que prevé cárcel para los que mientan en un proceso de paz, Cepeda respondió. No hay tal cosa. No hay tal cosa quizás, pero esta podrá aparecer en cualquier momento. El diario El País de Cali recordó que Iván Cepeda habría presentado en 2022 un proyecto similar que terminó archivado porque el Senado no lo discutió. Esta vez Iván Cepeda lo reactivará y quiere extender el miedo a todos los actos servidores públicos. Saber si Cepeda retira o no ese texto no sirve pues de nada. Cepeda juega con la gente que simula ser ingenuo. Si el invento de Iván Cepeda pasa de hecha categoría vaga, servidor público que incluye a las personas que trabajan con el Estado y o estar en el servicio civil, podría afectar la libertad de los parlamentarios de todas las tendencias, así como los jefes de organismos de control, la fiscalía, la procuraduría, la contraloría, los magistrados, las autoridades electorales, los defensores del pueblo, etc. Podría afectar la libertad de conciencia de los rectores de universidades públicas, de los educadores, de los militares y policías. A ese vasto universo humano y profesional Cepeda quiere ponerles un bozal y una espada de Damocles para que la capitulación del Estado ante las bandas criminales continúe sin oposición. Los comunistas franceses dicen que presentaron su proyecto para responder al aumento de los actos antisemitas en el territorio. Desde el 7 de octubre y el masivo ataque terrorista de Hamas contra Israel, 1.200 asesinatos y cerca de 239 secuestros, el ministro francés del Interior, Gérard Darmanin, contó 1.518 actos antisemitas tres veces más que en todo 2022. El PCF ve que hay en estos días una oportunidad para poner nuevas bordazas a la sociedad. El intento de liberticidad es presentado como un instrumento de lucha contra el antisemitismo. Lo curioso es que la iniciativa viene de los mismos que se negaron a participar en la manifestación contra el antisemitismo del 12 de noviembre y quisieron de todo para que ésta no fuera unitaria. Es falso hacer creer que en Francia no hay disposiciones contra los autores de delitos racistas o discriminatorios. La ley de 29 de julio de 1881 sobre libertad de prensa prevé sanciones en ese sentido y prevé la inelegibilidad para los autores de delitos racistas o discriminatorios. Es falso insinuar que Colombia carece de una legislación contra los homicidios que pudiesen afectar las personas que iban a ser pedacita. En realidad, lo que buscan las dos formaciones es disponer de una legislación redundante, vaga y contradictoria que pueda servir de martillo contra los que no piensan como ello. No es la primera vez que el PCF intenta golpear judicialmente a sus contrarios. En noviembre de 2021, Fabián Rousseau propuso hacer inelegibles durante cinco años a las personas condenadas por incitación al odio. Ese texto fue hecho para quitarle la palabra al polemista conservador Eric Seymour, ex candidato a las elecciones presidenciales de 2022. Pero el proyecto Rousseau fue rechazado. La iniciativa de Iván Cepeda es lamentable y va a ser combatida. ¿Quién puede decir objetivamente si una frase, un discurso, un artículo, un libro, un reportaje, un fallo judicial es un acto contra la paz? Cepeda insiste en que su idea es proteger los procesos de paz y prevenir actos violentos que los obstaculicen. Pero ¿qué le vale a Cepeda el hecho de que los colombianos en 2016 hayan rechazado en un referéndum el proceso de paz favorable a las paz que había impulsado el expresidente Santos? La libertad más grande de los colombianos se puede pronunciarse a favor en contra de los llamados procesos de paz que nunca han aportado la paz al país. Lo que busca Iván Cepeda es acabar con ese derecho e intimidar a quienes piden que Gustavo Petro sea destituido por sus violaciones de la Constitución y sus otras faltas en el ejercicio de la presidencia de la República. ¿Los amigos de Petro buscan impedir la reflexión y la crítica en los círculos mediáticos y políticos? ¿Quieres censurar a quienes se apartan de la ideología wookie, fariana, marxista, petrista? Lo que demuestra este asunto del sincronismo entre el PCC y el PCF es que la libertad de expresión, de prensa y de conciencia son derechos frágiles que pueden colapsar si las sociedades democráticas no se erigen con determinación contra tales amenazas.